Antes de que se volviera la UNAM neoliberal, en esta parte, como ingresado de la UNAM, ¿qué le parecen estas cuestiones que ha dicho? Bueno, yo le quiero decir que he podido ver que Andrés Manuel, al que conocimos en el 2006 y en el 2012, está totalmente fuera de lugar. Ha propiciado división con esos juicios, en lugar de buscar la unidad. México necesita estar en unidad para enfrentar todos los problemas que tenemos enfrente. Uno de ellos básico, la seguridad. Si no hay seguridad, no puede haber desarrollo, no hay estabilidad económica, entonces yo creo que han sido muy desafortunadas sus apreciaciones. ¿No cree que en parte se esté diciendo por ahí algo que esté pasando con la máxima casa de estudios? No, yo creo que la universidad, la UNAM, sigue siendo una institución que además debe ser plural. No puede tener ideología desde mi punto de vista. Lo más importante es el concepto humanista. Es decir, todos los que hemos sido educados en esa institución pública, pues tenemos el humanismo como base fundamental, ser tolerantes, aceptar críticas, buscar acuerdos, buscar consensos. Y bueno, yo creo que sigue teniendo, pues está ranqueada, está entre las 100 universidades del mundo. Entonces yo creo que no ha perdido prestigio. Y yo no sé por qué ese tema contra la universidad, o contra ese ataque, contra instituciones que han originado, pues tres premios Nobel, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes como partido se renovaron aquí en el Estado. Tuvieron su asamblea, donde vino Dante a acompañarlos. Y me pareció interesante, ¿no? De que le hicieron varias preguntas en el sentido de cuál fue el papel de la mujer para elegir, por ejemplo, al nuevo dirigente, si participaran mujeres. Algunos, inclusive, en algunas notas lo leí, que lo habían tachado como misógino por parte de una candidata que tuvieron a la gubernatura. ¿Qué puede decir de esto? Bueno, primero decir que el cambio estaba previsto para abril del 2020. Estatutariamente era la fecha en la cual tenía que haber cambiado el comité. Yo estoy en carácter de delegado nacional, entonces me tuve que hacer cargo de la coordinación. Y bueno, luego vino el proceso electoral y lo tuvimos que afrontar. Un proceso electoral, además, complicado para nosotros porque a la mitad, recordarás, hubo cambio de género. Una convocatoria donde hay 11 asambleas distritales y se escogen delegados distritales. Entonces, esos delegados distritales vienen precisamente a la convención estatal. Y la convención estatal está dictaminada para los delegados, más aún con las reglas del COVID, que además nos cambiaron del día 14 de agosto al viernes 22 de octubre. Y fue muy amplia, con toda la participación. Y quiero decir que la coordinación... Hubo tres instituciones internas que se cambiaron. Primero es la Coordinadora Ciudadana Estatal, donde hay 60 elementos y están totalmente paritarios, tantos hombres como mujeres. Y este es el órgano, digamos, máximo para funcionar. Estas se constituyen en reuniones que debe haber cada dos o tres meses para que se les informe a todos qué está pasando, qué está sucediendo. El otro es el Consejo Ciudadano, que es un consejo técnico encargado de la supervisión, vigilancia y operación. No tanto de la operación, sino de la supervisión, de la operación, precisamente, de todo el movimiento ciudadano, Michoacán. Y obviamente la coordinación para la... Es decir, se llama Coordinación Operativa Estatal, que es una comisión de siete miembros. De estos siete miembros, cuatro son mujeres. El caso de Mercedes es muy claro. Yo creo que se equivocó cuando tomó una decisión unilateral de participar en el equipo de transición de Ramírez Bedoya. Fue sin consulta. Yo me enteré por el periódico. Incluso hablé al Nacional para ver si había alguna autorización. Ninguna. Ese fue un salto, para mi gusto, al vacío de parte de ella. ¿Por qué razón? Acuérdate que fuimos en la tercera guía. No estuvimos con los partidos tradicionales que hicieron ese muégano, que lo hemos expuesto, pero tampoco fuimos con el oficialismo. No estamos de acuerdo con lo que se está haciendo en el gobierno federal. Y nuestro planteamiento fue hacer una tercera guía en alianza con los ciudadanos, pero viendo hacia adelante. Incluso tenemos el manejo de lo que es la evolución mexicana. Entonces, en eso, infringió una norma en la que el Nacional se extrañó muchísimo. Incluso luego ella, creo que trató de hacer algunas explicaciones. Yo no quise hacer ningún señalamiento, pero a todas luces, acuérdate que hubo una campaña antes en el que se decía que el movimiento ciudadano eran esquiroles de Morena, ¿te acuerdas? Sí. Y sacaron fotografías de cuando se participó con Andrés Manuel en el 2006 y en el 2012. Pero después de esos dos ejercicios, ya no fuimos en el 2018. Entonces, establecimos nuestra distancia. Entonces, era muy importante, porque con esa participación de Mercedes siendo excandidata, pues le estaba dando la razón a todos aquellos que pensaban que fuimos esquiroles en el proceso. Yo creo que eso le afectó muchísimo a nivel nacional y obviamente a nivel estatal. ¿Qué pasa cuando se dieron cuenta qué reacción tuvo el movimiento ciudadano con Mercedes, por ejemplo? Yo pienso que ella tenía aspiraciones para la coordinación, muy válidas, ¿eh? Pero pues con eso se limita un poco la idea de aspirar, sobre todo sin el apoyo del nacional y obviamente del estatal. Nada más imagínate cómo hubiéramos quedado que la coordinación estuviera a cargo de la excandidata, que es en el equipo de transición de Morena. Entonces, ese fue un obstáculo para ella. ¿Nos desconocieron ustedes? No, yo creo que no solo tenemos que hacer desconocimiento ni nada. Acuérdate que somos un grupo de ciudadanos responsables. Cada quien debemos de saber hasta dónde vamos a llegar. Y además, acuérdate que siempre, cada vez digo que somos un partido no partido. Sí, somos un movimiento. Incluso el movimiento ciudadano nació antes de Morena. Y aquí aclaro públicamente que se fusilaron. Se fusiló Morena, el concepto de movimiento. ¿No es en el 99, no? Sí, en el 99. Entonces, se fusilaron el concepto. Sí, él luego dijo jocosamente que lo único que no supieron volar fue el águila de movimiento ciudadano. Pero la idea es hacer algo más ligero, no tan estructurado como son los partidos actualmente. Y que haya facilidades, que haya además tolerancia en las expresiones. Entonces, yo creo que este movimiento ciudadano ha avanzado. En este proceso, por ejemplo, crecimos enormemente. Además de ganar en siete presidencias municipales, se ganó 51 regidores. Eso le da, como lo informé yo en el consejo, porque yo tuve que presentar un informe. Con eso ya tenemos estructura para crecer al 24. Pero ya con un compromiso de ciudadanos libres que pueden participar. Entonces, yo creo que en el 2024, con este ejercicio que se hizo, vamos a avanzar muchísimo. ¿Usted fue candidato también? En aquella ocasión, en aquella ocasión, me acuerdo que vi un debate y le llevó una calculadora a Silvano. No lo usó, ¿eh? Porque no le salieron las cuentas. Oigan, el programa de beca, esta de una beca para los jóvenes, ¿no? No, no, fue en becas. ¿Beca Futuro se llamaba? En becas, en la generación de empleos, en las cifras de desarrollo. Yo le quiero decir que ninguna salía. Entonces, por eso, digo, al sacar las cuentas, se acababa el presupuesto en dos meses. Y solamente en eso. Por eso le regalé una calculadora que desafortunadamente no usó. Pues vea usted cómo está el gobierno actual. Los dejó en condiciones de veras muy desafortunadas. Bueno, les deben a los partidos, no les han depositado las prerrogativas. Bueno, a los maestros y a todos los empleados. Incluso creo que hasta al propio Congreso. A los poderes. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y por eso digo jocosamente que no le sirvió, no la usó. Está haciendo Andrés Manuel lo que dice, por lo menos que va a hacer en las mañaneras, ¿no? Que presume que está haciendo su gobierno. El problema de Andrés Manuel es de que es una política declarativa, pero no de acción. Ojalá que coincida lo que expone con los hechos y los resultados. Pero no es posible en un sistema político, gubernamental y más federal, decir que las cosas se hagan y no establecer los mecanismos, sistemas, procedimientos. Entonces, no tienen resultado esas políticas. Ahora, sí le quiero decir que para Movimiento Ciudadano lo más importante es la austeridad y la corresponsabilidad en el ejercicio del gasto. Yo en esa campaña me divertí muchísimo porque además quiero decirle que yo hubiera estado convencido en, por ejemplo, cancelar la Casa de Gobierno. Cuesta un dineral. Yo creo que uno debe seguir viviendo en su casa como vive normalmente. Normalmente, a lo mejor hay algunos problemas y algunos inconvenientes con los vecinos, pero yo sí creo que el gobernante debe ser austero. Esa es la mejor forma de demostrar que se puede ejercer el gasto con transparencia y con claridad. Yo le quería preguntarle, qué es lo que ha pasado con los congresistas que ha tenido Movimiento Ciudadano en estas dos últimas legislaturas y, bueno, ahora con esta nueva legislatura donde una, pues, inmediatamente decide cambiarse. Bueno, son tres circunstancias diferentes. La primera es que sí llegan con muchas ganas, mucho entusiasmo, pero hay mucha corrupción en los congresos. Los congresos están al servicio del Ejecutivo y entonces caen en las tentaciones y, sobre todo, en la toma de decisiones. Y eso, desafortunadamente, ha sido el caso de los dos diputados que hemos tenido. En este caso, en el último, en el reciente, el compromiso que yo hago y que yo tomé con Mercedes Calderón fue el darle la opción de que ella propusiera la primera. Esa es una propuesta, Margarita López. Es una propuesta de Mercedes. Yo no sé, no he tenido oportunidad de hablar con Margarita porque tomó la decisión que a todas luces no están de acuerdo nadie en Movimiento Ciudadano. Desafortunadamente, la reglamentación así está, pero le voy a decir por qué debiéramos plantear excepciones, porque es un voto de todos los que participaron. No participó ella en una candidatura de mayoría. Fue una decisión de todos. Si tomamos todos los votos, los votos deben de ser de Movimiento Ciudadano. Hay un profundo reclamo que incluso me imagino que lo van a hacer patente porque no consideran adecuado que pase eso. ¿Por qué pasó? Hay que preguntárselo a Margarita y a lo mejor hasta Mercedes Calderón no tengo yo la mayor información. Bueno, otro tema importante que aclaré ya antes de que pasemos a otro ángulo. Es decir, nosotros no limitamos con todo el antecedente que le dije a usted de pasarse al equipo de transición, no limitamos las intenciones de registro. El registro estuvo abierto para ser, incluso para aspirar a ser coordinador. Estuvo abierto. A nadie se le cerró la opción y la oportunidad. Lo único que se registró en la Comisión Nacional de Elecciones, que son los que hacen, es decir, es nacional, para evitar que haya intromisión local, lo único es que se registró como delegada, pero para la Asamblea de Pascual, pero no fue. Entonces, si no estuvo presente, pues cómo la van a elegir, ¿no? Yo se lo comenté ayer públicamente, porque yo no me quiero meter en términos de otro tipo. Nosotros estuvimos abiertos en la convocatoria y está la mayoría en la coordinación. Hay cuatro mujeres y tres hombres. Digo, más mayoría de mujeres no puede haber y se respetaron todos los referentes. Usted dijo que hay muchas tentaciones en el Congreso. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Usted fue diputado también? Sí, no, pero le quiero decir que de mi parte siempre hubo una actuación enérgica y además me opuse a la reestructuración financiera. Y lo señalé en el informe reciente. No estuve de acuerdo porque fue una negociación de veras muy desafortunada y la mayoritaria. ¿Cómo la mayoritaria? Pues con ese apoyo. También defendimos a la Isla de la Palma. Acuérdese que la Isla de la Palma ya estaba vendida y decía que solamente se requería la autorización del Congreso y nos opusimos y afortunadamente hubo varios diputados que con un concepto ahí sin nacionalista se impidió que se vendiera a particulares. ¿Cómo ha pasado Movimiento Ciudadano por el Congreso en la filatura con la representación que tuvo Daniel Moncada, luego Javier Paredes? Y ahora este caso, dice, ¿no dan ganas como de regresar a veces para representar a Movimiento Ciudadano? Mire, yo lo que le quiero decir es que así están las condiciones políticas en este momento. Pues vea cómo están configurando los grupos internos. Obviamente que no estamos de acuerdo. Y pues nosotros no vamos a poder impedir que haya un reclamo de todos los que votaron por Movimiento Ciudadano. Nosotros tenemos que estar muy claros desde mi punto de vista que las representaciones proporcionales son de partido, no son de las personas. Pero pues así está la legislación, hay que ver si se puede modificar, ¿no? Porque no es correcto. Si el voto no es mío y es de todos, no lo puedo yo usar sin consultarlo. Aquí no hubo consulta, hubo una decisión personal. No sé ni siquiera por qué esto motiva a esa decisión, hasta ahorita. Espero que lo vayamos viendo en el futuro, ¿no? Pero cada quien va tomando su lugar en la historia, ¿eh? Ese es el tema de los que han antecedido. Ahora, el nuevo equipo que acaba de entrar el viernes, pues es un equipo joven. Todos son jóvenes, ¿eh? Está luego de la... De la nueva coordinación. La coordinación. Entonces yo creo que van a tener éxito y yo creo que ya tienen mucha experiencia para sacar adelante. Eso también, no es que usted ponga a ciertos dirigentes para poderlos controlar o manipular, etc. Yo no los he puesto, ¿eh? Debo decirles. Ellos han salido y ellos han luchado por una opción. Lo único que tenemos que hacer es ser respetuosos. Yo no puedo... Eran 250 delegados. A ver, ¿cómo les vamos a decir a 250 delegados que va a ser uno u otro? Ellos tienen que tomar decisiones. Y yo creo que los partidos debieran ser así, ¿eh? Ahora, mi papel, pues como delegado, terminará ahora en diciembre, porque vamos a tener elecciones a nivel nacional, ¿no? Y este nombramiento que yo tengo es de asamblea. Entonces, se tendrá que recomponer en un mes más. No es Movimiento Ciudadano su partido. ¿Mande? No es Movimiento Ciudadano aquí en Michoacán su partido. ¿Cómo que mi partido? Bueno, yo soy militante, ¿eh? No es mío. Yo soy militante en Movimiento Ciudadano. Y voy a permanecer aquí, pues... Hasta que pasemos a... Esperemos que tarde el tiempo. Pero agarramos Movimiento Ciudadano con ese tema. Pues agradecerle mucho, la verdad, este espacio para poder platicar sobre algunos temas. No, hombre, el de Correiro y a Monito Despresso y... Ojalá que puedan estar en comunicación con las nuevas autoridades, ¿no? Sí, muchísimas gracias. No, del contrario, rey.